Exacto, hoy vamos a conocer el Museo del Pasado Cuyano. No lo conozco. No lo conocés, tenés que ir clarita. Malay, ya vamos a ir en el microcentro, en el corazón de la ciudad, ahí a una cuadra y media de la Plaza Independencia, que nos recibió muy gentilmente Raúl Romero Day, que le agradezco, director de la Junta Histórica, que nos hizo conocer el museo, así que les traje este video para compartir y que ustedes vayan a visitarlo para conocer un poquito más Mendoza. Mirá. Algo de Franco. Raúl, gracias por recibirnos aquí en el Museo del Pasado Cuyano, una casa que quizás todos hemos visto, pero no todos conocemos lo que tiene adentro. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos. Efectivamente, esta casa, que se denomina la Quinta Civit, es la casa más antigua, que se ubica en el casco urbano de la ciudad de Mendoza, es de 1874 y fue construida por el entonces gobernador de Mendoza, Francisco Civit, padre de Emilio Civit. En esta casa, bueno, pertenece a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza y fue donada a la institución por el gobernador Welchi en 1960 con el cargo de hacer el Museo del Pasado Cuyano, que fue inaugurado el 24 de mayo de 1967. Pero asimismo, también el inmueble alberga la biblioteca, gobernador Pedro Molina, que es la biblioteca más importante de tema histórico de la región. Actualmente hay aproximadamente 13.000 volúmenes especializados en historia, más una hemeroteca, más una fototeca de aproximadamente 10.000 fotografías. Es hermoso todo lo que alberga aquí el museo. Por ejemplo, la historia de estos cañones me llamó la atención, que me comentaste que están aquí al ingreso. Es un cañón que estuvo en las asimaciones inglesas, fue hecho en la maestranza de Sevilla, aunque está hecho con cobre mexicano, y tiene el escudo desde fines del siglo XVIII, el escudo de Carlos IV, rey de España. Y aquel participó en las luchas intestinas entre unitarios y federales aquí ya en nuestro país. También es importante remarcar esos dos jarrones que ven al fondo, son jarrones vinarios, donde se conservaba el vino antes del arribo de la tonelería, acá en Mendoza, y que iban enterrados, y son los últimos que quedan en pie. Tanta, Raúl, ¿te parece que ingresemos y conocemos un poco más? Pero va a ser un gusto. Perfecto, vamos. Raúl, y aquí me imagino que nos encontramos en la sala religiosa. Creo que hay mucha historia por contar y conocer. Sí, efectivamente, esta es la sala religiosa. La casa original no tenía ni oratorio ni capilla, pero bueno, hay un montón de elementos sacros que se han traído a esta sala. Lo que más se remarca es el retablo, que es de origen catalán, es un San Andrés de Socarrats, que es de fines del siglo XV, perteneció a la familia Majorans, y fue traído a Mendoza a través de su mujer, que era Funesurizar, una vieja familia de Mendoza. También son notables la imaginería cuyana, que vemos a los costados, es una presentación antropomórfica de los santos y las vírgenes más populares de Mendoza, y los que más cariño le tenemos son los santos más pequeños, porque son los santos mochileros, que son los que acompañaron al ejército libertador en el cruce de los Andes con el general San Martín. Bien, aquí nos encontramos en la sala cuyana 1. Tenemos dos salas cuyanas, la 1 y las 2, que buscan representar Mendoza. Quizás lo que más reluce en esta sala es esta bandera, que es la bandera de la Segunda Batalla de Santa Rosa. Ustedes saben, cuando ganó Avellaneda la presidencia de la nación, el general Redondo tomó la provincia de Mendoza y hubo que reconquistarla. Una primera batalla dirigida por Catalán, que se pierde, y la segunda batalla dirigida con una estrategia muy innovadora, ingresando por la retaguardia, por el entonces coronel Julio Argentina Roca, se gana y es tan importante que en el mismo campo de batalla se le designa al general de la nación, al general Roca. Y obviamente se recupera la provincia de Mendoza. Raúl, ¿y todo este tipo de elementos, también cómo llegan al museo? ¿Son donaciones de las familias aristocráticas o que han pertenecido a la independencia, a la historia de la provincia? ¿Cómo llegan? Todo el museo se ha formado por donaciones de los mendocinos y a nosotros nos gusta recalcar que, amén de ser una institución privada, reúne todo el patrimonio de los mendocinos. Por eso es importante que vengan, porque realmente es la forma de conocer nuestra historia. Porque, sí, esta bandera tiene un valor histórico importantísimo, pero a tu espalda, por ejemplo, hay un teodolito, y ese teodolito perteneció a un personaje entrañable de Mendoza, que fue Bernardo Raskin, quien fue un gran meteorólogo, ¿no es cierto? Y, bueno, hay muchísimas piezas con contenido histórico de diferentes épocas y se ha formado este museo gracias a la generosidad de los mendocinos y cuyanos. Me encanta. Seguimos, entonces. Y, a juzgar por el color, me imagino que esto está vinculado a los unitarios y federales. Exactamente. Esta es la sala de unitarios y federales, por el color, verán que es más federal que unitario, salvo un rinconcito ahí que los tenemos a los grandes representantes unitarios, Sarmiento, La Valle y La Madrid. Todo el resto son caudillos federales. Los tenemos a Quiroga, a Artigas, a Ramírez, están a Islao López, Orrego, Urquiza, Juan Manuel de Rosas. Y quizás una de las piezas más interesantes de esta sala es esta divisa Punzó, que ustedes saben que la divisa Punzó era una exigencia, donde vino de Rosas. Y una famosa señora de Mendoza, que no veo a Villanueva, no se la colocó y a la salida de misa se la pegaron con brea en la frente. Impresionante poder recuperar esos fragmentos de historia, ¿no? Y verlos hoy plasmados. Esa es la idea para ver que la historia no está tan lejos. Raúl, seguimos recorriendo sala y conociendo más historia. Exactamente. Bueno, esta sala es importante, la hemos rescatado hace poco. Es la sala del petróleo y una sala antropológica. Es importante rescatar que el petróleo es una de las industrias más madres de Mendoza. Nosotros ya teníamos explotación en Gacheuta en fines del siglo XIX y están todas las formas de la explotación del petróleo. Y también la sala antropológica, porque tenemos puntas de flecha, cerámica, diferentes utensilios utilizados por los pueblos primitivos acá de nuestra región. Y aquí, bueno, tenemos un salón del siglo XIX con piezas importantes. Por ejemplo, la Junta conserva toda la documentación relativa a Cristo Redentor. En esta mesa se firmó el acta de inauguración de Cristo Redentor. Y, bueno, toda la Pinacoteca representando importantes pintores de Mendoza, Torelli, Sangronis, Moestro González, Bergamaschi, etc. Y personajes importantes de Mendoza, de la época. Son impresionantes las dimensiones que tiene la casa y la cantidad de salas. Por ejemplo, ¿qué va a encontrar la gente cuando venga a visitar este sector? El museo tiene 16 salas. En el sector que estamos se encuentran la sala de gobernadores del siglo XX, gobernadores del siglo XIX, la sala civit, que es la que acabamos de pasar. Y ahora hemos ingresado a la sala romántica y vamos a cerrar con la sala sanmartiniana. Y así coronamos con la sala de San Martín. Homenaje al general San Martín y la campaña del ejército libertador. Todo el juego de sala es de época, perteneció al conde Quintalegre. Estuvo en San Felipe, Chile. San Martín, que está a nuestra espalda, es un regalo de la provincia de Corrientes, a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Está la reproducción del sable corvo del general San Martín. Un retrato de un gran pintor mendocino, Rafael Cubillos, de don Alejandro Aguado, el marqués de las Marismas del Guadalquivir. Gran amigo de San Martín y a quien designó a San Martín en la gracia testamentaria a sus hijos. Está el icónico cuadro de la maestranza de San Martín. Bueno, todo recuerda el paso del general San Martín por acá, por Mendoza, una reproducción de la bandera del ejército de los Andes, la oficialidad de San Martín. Todo lleno de detalles y obviamente le contamos a la gente que es una versión acotada de todo lo que puede encontrar en el museo porque hay muchos detalles, mucha historia para conocer, visitar. ¿Cuándo lo puede hacer la gente? ¿Cuándo se puede acercar? Perfecto. El museo está abierto de martes a sábado de 9 a 13. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad de Mendoza, en la calle Montevideo, al 544, a pocos metros de la Plaza Italia. Así que con muchísimo gusto estamos acá para recibirlos. Me encantó, Raúl. Ha sido la verdad que un placer. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas y recibirnos. Y todos ustedes, más que invitados, a venir a visitar el Museo del Pasado Cuyano.